... Algunos afirman que es mejor no leer la Biblia para no confundirse, porque es un libro complejo. ¿Cree usted que tienen razón? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV, gracias por acompañarnos. Hoy presentamos una breve biografía de Casiodoro de Reina, un monje sevillano del siglo XVI que fue perseguido por la Inquisición por traducir la Biblia al castellano para que todos pudieran leerla. Como vamos a ver, su aportación a la cultura y a la lengua española es de gran valor, aunque muchos todavía desconocen su obra. Casiodoro de Reina nace en 1520, en Montemolín, actual provincia de Badajoz y por entonces Reino de Sevilla. Después de estudiar en la Universidad de la Capital Hispalense, entra al cercano monasterio de San Isidoro del Campo. Allí, los monjes jerónimos reciben de contrabando libros protestantes prohibidos y aceptan la fe reformada. Pero llega a 1557 y la Inquisición española se cierne sobre Casiodoro y sus compañeros. En el año 1555 ya habían oído otros siete monjes y será en el año 1557 cuando doce entre ellos, nuestro Casiodoro de Reina y también Cipriano de Valera, su compañero, su corregionario de monasterio, huyan hacia Europa. ¿Hacia dónde? Hacia Ginebra. Las vías no las sabemos exactamente. Pudo ser una vía marítima, pudo ser vía terrestre, quizás a través de los Pirineos. Lo que sabemos es que lo lograron, ya que tenemos noticias enseguida en Ginebra de su presencia. Al año siguiente, España aplica la ley de sangre, por la que cerraba sus fronteras a las ideas reformadas. Mientras, Ginebra suponía una tierra de acogida para los protestantes perseguidos en Europa. Sin embargo, pronto, los exiliados españoles chocan con la intolerancia religiosa de Calvino, el líder de la reforma en esa ciudad. Ellos llegan a Ginebra y pensan que Ginebra va a ser un sitio de acogida, casi el paraíso. Se dan cuenta que ya se ha perseguido a Servet, que hay una intolerancia muy fuerte hacia otros grupos, como los anabaptistas y otros grupos que están surgiendo, y ellos no se sienten identificados con esto. Casiodoro de Reina, junto a Antonio del Corro, creo que son los dos que reaccionan más virulentamente. Casiodoro de Reina busca nuevos rumbos y se desplaza a Frankfurt en 1559. Ya en aquel entonces, avanzaba en su proyecto de traducción al castellano de la después conocida como Biblia de El Oso, por el dibujo de su portada. Por primera vez en la historia, se traduce completa desde las lenguas originales hebreo, arameo y griego. Así, la pondría al alcance de los españoles en su propio idioma. Resulta que hace años, en un programa que intenta reunir las obras principales de la literatura castellana de toda la historia y de todas las materias, se decidió que el libro religioso que podía mejor representar el momento cumbre de la lengua castellana del siglo de oro, que tenía que ser solamente un título, era la Biblia del Oso. Pero el camino hacia esa obra, que seleccionara en 2001 la editorial Alfaguara, contenía multitud de obstáculos. De Frankfurt parte a Londres y allí pastorea la primera iglesia protestante española de la ciudad. Pese a su amistad con la reina Isabel y el arzobispo de Canterbury, pronto comienzan los problemas con buena parte de sus correligionarios. Hacen una confesión de fe él y Cipriano y hay problemas porque dicen que es demasiado abierta, que puede incluir a luteranos, calvinistas, en un momento en que las confesiones de fe eran casi, se ponían los cotos para decir, yo pertenezco a este grupo u otro, él hace una confesión de fe mucho más abierta. A Casiodoro, pese a tener mujer e hijos, sus enemigos le acusan de ser homosexual. Entonces, decide huir de Londres y se establece en Amberes. Años después, se hace justicia y le asuelven de todos los cargos. Desde Bélgica, retorna a Frankfurt y mientras prosigue con su traducción, contrata la edición de la Biblia con el impresor Oporino, pero un imprevisto trastoca sus planes. Cuando muere Oporino, deja una deuda, se pierde este dinero y tiene que hacerse acreedor de las deudas de este hombre, es decir, tiene que inscribirse en un listado de acreedores para poder recibir al menos parte de lo ya invertido y es el momento en el que seguramente Marcos, uno de los también protestantes, amigos de Casiodoro, le hace el préstamo inicial, que figura de hecho en su libro de cuentas, del año 1571. En septiembre de 1569, se inicia la publicación de la Biblia de El Oso en la ciudad de Basilea. La impresión avanza y alcanza a Reina antes de que termine la obra y ahí Casiodoro decide echar mano de una sección de la traducción del Nuevo Testamento que otro reformador español, también exiliado y perseguido por la acción inquisitorial, publicara en 1543. En vez de retrasar la impresión tan amada, que le ha ocupado 12 años, pues decide incorporar desde la epístola de Santiago hasta el final, es decir, el apocalisis, el texto de Francisco de Encinas, ligeramente editado. Pero la Inquisición española no le perdía la pista a Casiodoro desde su huida del país. Así, se pone precio a su cabeza y lo persiguen por Europa, y al no lograr capturarlo, lo queman en efigie en un auto de fe en Sevilla en 1562. Durante más de una década, los esfuerzos de Felipe II buscan borrar las ideas reformadas del suelo español. Ahora, el monarca haría todo lo posible para evitar la entrada de esta traducción de la Biblia. Se había establecido incluso la llamada visita de navíos, una visita específica en la que se revisaba todo el contenido de los navíos que entraban en España, en los puertos, y que daba lugar a un protocolo muy, muy complicado de recepción. Había que ofrecer salvas, había que ofrecer un brindis de cerveza, y después, por supuesto, se miraba hasta abajo las alfombras del barco para ver que ninguno de esos ejemplares, que entraban camuflados, estaba en la mercancía. Aquella edición de la Biblia de El Oso, que subió a 2.600 ejemplares, tendría continuidad tiempo después, cuando en 1602, su amigo Cipriano de Valera la revisa y publica en Amsterdam. Es la llamada Biblia del Cántaro o Reine Valera. En ella, Cipriano añade notas al margen, introducciones a libros, resúmenes de capítulos y cambia de lugar los textos apócrifos o deuterocanónicos. Los va a sacar de donde los había mantenido Casiodoro de Reina, y los va a poner entre Antiguo y Nuevo Testamento, que es como, tradicionalmente, en las ediciones y traducciones protestantes de la Biblia, aparecen, marcando que hay una diferencia, y él, en una introducción, aclara la diferencia que hay entre ambos. Pero la persecución logra su objetivo, y esta obra, referente del siglo de oro nacional, no logra extenderse por España. Mientras la traducción de Lutero al alemán y la Biblia King James al inglés impregnan aquellas sociedades y sus mundos de las letras, la Biblia Reina Valera permanece en el olvido durante los siglos XVII y XVIII. Entraron en número minoritario, algunas están conservadas, incluso en la Catedral de Santiago de Compostela, pero fue de tal modo minoritario que el español de a pie, y tampoco los literatos, pudieron referenciar esta lengua preciosa y especial de este autor, un autor sevillano, entre comillas, al menos del monasterio de Santi y Ponce, que en su lenguaje es innovador en muchos casos, y que ciertamente es un reflejo de cómo el castellano es empleado en este siglo XVI. Casiodoro de Reina escribe también comentarios a varios evangelios, entre otras obras. Además, los historiadores debaten su posible autoría de Artes de la Inquisición Española y de la traducción de Sobre los herejes, escrita por Sebastián Carsellón. Ambos ensayos denuncian la intolerancia religiosa, una carrera literaria que nuestras sociedades conoce como la de otros reformadores españoles. Sabemos que fueron personajes sobresalientes, pero que han estado siempre en el olvido por el simple hecho de ser heterodoxos, de no coincidir con la mayoría social del país. Y eso lo podríamos hablar a lo largo del siglo XVI, siglo XVII y hasta el siglo XX, XXI, cuando en España no se está con un grupo mayoritario, pues a veces la obra y la labor de esas personas son ignoradas. Sin embargo, el pueblo protestante sí adoptará en masa la reina Valera cuando llegue en el siglo XIX un nuevo impulso de esta fe a España e Hispanoamérica. Además, desde entonces y especialmente en las últimas décadas, ciertos círculos intelectuales ponen su atención en ella. En el mundo de la cultura, películas como Belle Epoque y el doblaje de El libro de Eli la utilizan para sus menciones bíblicas y autores de renombre como Menéndez Pelayo y Muñoz Molina, entre otros, reconocen sus virtudes literarias. No podríamos entender la obra literaria de Miguel de Unamuno, tampoco de Carmen Conde, de Conchalós y de otros escritores de Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura de Chile. No podríamos entender esa obra, tanto en prosa como en verso, sin el texto de la reina Valera. Ese amor suyo por la palabra de Dios le llevó a luchar contra tantos y tantos escollos propios en su casa, ajenos también, perseguido, siempre denostado, calumniado no pocas veces y, sin embargo, en este tan malado contexto y lúgubre en el que él ha de moverse, sin embargo, fue capaz de dar a luz esta gran obra. Hoy, más de tres millones de ejemplares de la reina Valera se publican cada año. Páginas que contienen el esfuerzo de un Casiodoro de Reina que después de publicar en 1569 su traducción, se instala en Frankfurt y en 1578 marcha a Amberes para ejercer como pastor. Pero siete años después, las tropas de Felipe II se apoderan de la ciudad y retorna a Frankfurt, donde muere en 1594 a la edad de 74 años. Un hombre que no vería su repercusión, pero que siglos después impactaría ambos lados del Atlántico. Casiodoro de Reina hizo un trabajo magnífico y todavía hoy, más de 500 años después, sigue siendo de ayuda para muchas personas. José Pablo, ¿qué crees que puede aportar a la España del siglo XXI el legado de Casiodoro de Reina? Pues puede aportar mucho y te diría que ya está aportando muchísimo. Su obra maestra, la Biblia del Oso, ha sido fuente de inspiración para millones de personas y no solo en España, también en todo el mundo de habla castellana. Millones han aprendido a leer por el deseo de coger en sus manos esa Biblia, leerla y buscar la voz de Dios en intermediarios. Millones han dejado su casa, su trabajo, su comodidad, para ir a ayudar a las tribus más pobres y miserables del planeta, motivados por la lectura de esa Biblia. Muchos han escrito poesías, novelas, obras de teatro, libros y comentarios inspirados por la Biblia del Oso. Es decir, que su contribución a la cultura y al progreso es imposible de valorar. Jesucristo dijo lo siguiente, Esta ilustración del grano de mostaza también es aplicable a la palabra de Dios. Cuando dejamos que sus enseñanzas se siembren en nuestra mente y en nuestro corazón, comienza un proceso transformador que nos lleva a crecer como personas y a ver la vida con los ojos de la esperanza y el amor a la justicia. En un tiempo tan complicado como el nuestro, agobiados por el paro, la crisis económica, la corrupción política, la inestabilidad, la palabra de Dios aporta fuerza, valor, honestidad, verdad, libertad, responsabilidad y sacrificio para construir un mundo diferente donde reine la paz. Estamos terminando, pero antes queremos dejaros con una pregunta que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV y es la siguiente. ¿Qué te aporta a ti la lectura de la Biblia? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y déjanos tu respuesta. También queremos animarte a leer la Biblia y aquí tenemos una pequeña porción, el Evangelio de San Juan que te queremos regalar. Llámanos al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis si todavía no lo tienes como parte de la campaña de promoción de la lectura de la Biblia de las iglesias evangélicas. El teléfono es el 91-743-4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear una novela del historiador Manuel de León titulada Tiempo de Beatos y Alumbrados, una novela de la editorial Andamio. Si quieres formar parte del Club de Amigos, llámanos y te explicaremos más en qué consiste. Al teléfono que estamos anunciando, el 91-743-4400. La próxima semana volvemos de nuevo con un programa muy interesante, así que no os lo podéis perder. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. ¡Gracias!